Seguimos optimistamente y vamos a cerrar esta edición de Abriendo Puertas con un saludo muy especial a un gran ser humano, a un excelente artista Y lo que estamos escuchando, creo que a quienes tienen más de 50 años les trae muchos recuerdos porque el intérprete de esta melodía, de esta canción que tiene toda una historia estoy refiriendo a don Félix Martínez, está de cumpleaños está cumpliendo 76 juveniles primeros años con una trayectoria en la música peruana, el chévere Félix, amigo de esta casa, amigo de BIS, de Publicrea de don Guillermo Pasco Chávez que nos hace recordar que un día como hoy, hace 76 años llegó a este mundo don Félix Martínez, el chévere estamos escuchando Elsa, si podemos poner un poquito más para la nostalgia Yo y el grupo Publigrea presenta Esos tus ojitos, me han emberezado tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero que sin ti yo no haría, si me faltara tu amor Elsa, 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 yo te juro que te quiero que sin ti yo no haría, si me faltara tu amor Feliz cumpleaños a don Félix Martínez, 76 años creo que lo tenemos en línea, lo tenemos en la línea telefónica a Félix, si me permiten tener la línea telefónica de Félix para saludarlo la idea es mañana tenerlo en entrevista en Abriendo Puertas para recordarnos solamente Elsa Elsa es el más importante de los de los, de los, de los, de los éxitos producción me dice la, la bocina la, la bocina la época de los, de los girasoles no sé si lo tengo Félix, estamos a, estamos al aire Félix, ¿nos escuchas? Don Félix Martínez, estamos al aire en Abriendo Puertas, saludándolo por sus 76 años Félix, estamos al aire estamos al aire en Abriendo Puertas te saluda Néstor Becerra en nombre de BIS y de Publicrea el saludo hemos hecho un pequeño homenaje esperamos mañana entrevistarte eh, pero un saludo por los 76 años de vida toda, toda la protección y la bendición del supremo creador en esto, en este nuevo año de vida que estás iniciando estimado Félix gracias hermanito lamentablemente ahorita estoy en el banco estoy en el banco y nos están prohibiendo hablar muy bien, muy bien no, queríamos, queríamos tener tu voz nuestros televidentes ya escucharon tu voz mañana Félix está en el banco eh, es un buen síntoma esa noticia Félix mañana estaremos conversando de estos 76 años de vida y más de 50 años de actividad artística hemos visto una foto de Félix en la Casa Blanca y ahora lo estamos viendo con uno de los cómicos más característicos de nuestro de nuestro mundo humorístimo Carlos Álvarez le hemos visto también con si puede repetir las fotos producción le hemos visto también con 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 este a ver con quienes hemos visto esa es la Casa Blanca don Félix Martínez en la Casa Blanca esta es una una radio una radio ahí en TV Perú en Radio Nacional con Yuli Pinedo conductora de un programa de música tropical en Radio Nacional Yuli Pinedo una extraordinaria comunicadora social ahí estamos viendo con lo vemos a Félix con discos de acetato de de 45 y los long plays y la foto que tenemos con Carlos Álvarez y la Copa del Mundo muy bien feliz cumpleaños feliz cumpleaños a don Félix Martínez un abrazo y toda la bendición del supremo creador en este nuevo año de vida que hoy inicia Félix un abrazo Félix y que lo siga pasando muy bien amigos de esta manera cerramos las puertas del programa mañana abriendo puertas estará nuevamente a partir de las 12 y 30 minutos que tengan un buen día a todos nuestros televidentes de BIS de voces migrantes y de ecos latinos en el Perú Latinoamérica Estados Unidos y Europa nos vemos mañana en una nueva edición de abriendo puertas muchas gracias BIS Televisión bien esos tus ojitos me han embelezado tu dulce mirada mamá me tiene inocusado Elsa Elsa yo te juro que te quiero que sin ti yo no iría y me falta a tu amor Elsa Elsa yo te juro que te quiero que sin ti yo no iría si me faltara tu amor BIS Televisión bien Elsa Elsa yo te juro que te quiero que sin ti yo no iría si me faltara tu amor esa que esa que esa que quise el zapato que ya no puedo más que siga la cuña para bailar mira que la mona caminaba que la nena se llama y ve 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 que no puedo más que siga la cuña para bailar que siga la cuña para bailar que no puedo más que siga la cuña para bailar bis Televisión bis Televisión esa que esa que esa que ven caminando que ya no puedo más que siga la cuña para bailar mira que la mona caminaba que la nena que la nena y ve 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 que no puedo más que siga la cuña para bailar ay nada más ay nada más como dice que ya no puedo más que siga la cuña para bailar ven ven que te vas caminando que ya no puedo más que siga la cuña para bailar mira como dice que la mona caminaba que la nena Gracias.